En Musicanaria podemos encontrar absolutamente en esta sección concretamente en Musicanaria, podemos encontrar guitarras eléctricas, bajos eléctricos, guitarras acústicas, electroacústicas, podemos encontrar elementos para producción, para grabación, microfonía, audio profesional, audio escenario, también accesorios precisamente para ese tipo de circunstancias como por ejemplo pueden ser herramientas de elevación de altavoces, e incluso elementos también de comunicación inalámbricos y un montón de cositas. Realmente es una tienda muy surgida y no nos olvidemos de lo más importante, los accesorios del día a día, las cuerdas, los cables, todo este tipo de cosas que son vitales porque una guitarra puede ser estupenda, pero si no tienes unas cuerdas adecuadas o no están en buen estado, de nada te sirve. Nuestra intención fundamentalmente es que las personas que vengan aquí tengan un perfil que cubrir y ese perfil de esa necesidad la intentamos cubrir con nuestro asesoramiento, modestamente hablando, eso es como lo planteamos. Nuestra intención fundamentalmente es que las personas que vengan aquí con nuestro asesoramiento,